¿Cómo me le va? ¿Cómo está? Qué bueno tenerla usted en el barrio Arbolizadora Baja. Bienvenido a este espacio. Gracias, Rubensi, ¿por qué me sito aquí en este puente? Este espacio es sumamente importante para nosotros. En primer lugar, es toda la parte de atrás de nuestro barrio, donde se iniciaron las primeras casas del barrio Arbolizadora Baja. Tenemos tres fuentes hídricas, la Quebrada Limas, tenemos a su derecha el río Tunjuelo y el humedal del Tunjo, hacia el lado de la derecha. Tenemos la Gaitán Cortés, entonces es muy importante este espacio con varias personas de la comunidad. Nos hemos dado a la tarea de recuperarlo porque creemos que sea un camino de gimnasia y de deporte para la comunidad. Bueno, don Saulo, ¿me va a enseñar entonces? Vamos a hacer un poquitico a la pica y a la pala, ¿no? Claro, don profe, pero miren, entonces vamos aquí a abonar la tierra. Abonemos, a mí el capo me encanta. Para ir preparando la tierra para cuando empiece la lluvia en forma, poder sembrar hortalizas, verduras, arvejas, maíz, papa, trigo, cebada, todo a través de, con el abono que produce la lombriz, el proceso de lombricultura y el compostaje. ¿Aquí tenemos sembrado qué? Hasta ahora estamos preparando la tierra para sembrar. Hay algunas maticas de perejil que ya están haciendo. Tenemos aquí el amaranto, la chía, que son semillas ancestrales. Nos venimos recuperando las semillas que son altamente nutritivas para la salud y que aquí nosotros las venimos procesando desde hace más de 10 años, cultivando estas especies. A revolver entonces. Claro que sí. Eso, eso. Bueno, pues pero continuando en el recorrido de agricultura urbana, nos encontramos con Julián Ruiz, quien es el encargado de la construcción de esta aula. Julián, bueno, creo que están desarrollando acá. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, bienvenidos al Fogón del Saber y básicamente el objetivo de este espacio es que se reúnan diferentes prácticas y experiencias desde las personas que vivieran este espacio, esta huerta, y es la preservación de las semillas, divulgar esa pedagogía ambiental y generar como esa conciencia de sujetos ambientales en un espacio de la urbe, del barrio. Entonces llegamos a esta cancha de fútbol y atrás el... Colegio Arbolizadora Baja. Cuénteme la historia de este colegio. Bueno, este colegio distrital de Arbolizadora Baja es el orgullo de nuestro barrio. Hasta el año pasado era el único colegio distrital de la OPECETA 65. Fue construido en los años 91 con la marcha de ladrillos con la comunidad. La comunidad traía su cemento, arena, varillas y los militares nos ayudaron a hacer el proceso de construcción. ¿Cuántos alumnos actualmente tiene el colegio? Bueno, iniciamos con 300. Hoy en día tenemos más de 3 mil. Tenemos jornada mañana y tarde. Tenemos preescolar, primaria, secundaria y media fortalecida. Oiganme, entonces llegamos a este que es el... Salón Comunal del barrio Arbolizadora Baja. Ay, qué maravilla. ¿Hace cuánto que lo tienen ahí? Este espacio tiene hace más de 20 años. Hemos estado aproximadamente 10 presidentes de junta y se ha construido y se ha mantenido con la comunidad. ¡Qué maravilla! Buenas, su merced, ¿cómo me le va? ¿Qué me cuenta? Hola, don Prospero, qué gusto tenerlo para acá. Gracias, su merced. Cuente, usted, ¿cómo se llama la profesora? La profesora se llama Miriam. ¡La profesora Miriam! ¿Cuánto tiempo lleva acá, profesora? Pues, llevamos 10 años en los que venimos cumpliendo una labor de capacitación a las amas de casa en diferentes cursos como el tejido, los muñecos navideños, los bordados, la pintura en tela, la modistería, los telares, los bordados, bueno, todo tipo. Tenemos 30 cursos para ofrecerle a la comunidad en compañía de la presidente del salón que nos abre la puerta para venir a trabajar estos cursos acá, no Prospero. Heidi, ¿para usted qué es este barrio? Para mí el barrio es un proceso comunitario de autogestión. Este barrio se ha desarrollado gracias a la integración de la comunidad, a su lucha diaria y a su gran calidad humana.